Fajas la greñúa, con faja la greñúa, realza tu figura. Fajas la greñúa, moldea tu cadera y marca tu cintura. Si pones a Dios al principio, serás feliz hasta el final. Así iniciamos este segmento Belleza Total Baila Greñúa, que ustedes los siguen colocando como el número uno en las mañanas. Belleza Total Baila Greñúa, que Glamour es Glamgea Baila Greñúa, es quien patrocina este segmento. Conseguirlo es muy fácil, están disponibles en todas nuestras Fajalandia de la Greñúa. Y si marca ahora mismo al 646-685-9153, pero también ahí estamos ubicados en Foran Road, en el 133 East Esquina Crescent, en el Bronx. Marca ya al 347-8895-144. Mi gente de New Jersey, dicen que lo tengo abandonado, pero no. Marcas tú también en mi estado jardín, allá al 201-223-0915. Pero también mi gente, por Dios, que están ahí en el 2346 del Oriental Place. Ahí también se encuentra Fajalandia de Greñúa. Y si marcas también al 646-590-1173, estamos también ubicados en Daisman. Así que toda mi gente que están ahí pendiente y siguiendo Fajalandia de Greñúa, esas son todas nuestras localidades, pero un solo número que aparece en pantalla para que tú puedas elegir la que más cerca te quede. Pero, como cerca también estamos en Santo Domingo, ubicados en la Plaza Pringamosa, segundo nivel, local 204, frente al Ayuntamiento Nuevo, zona oriental. Eso es ahí en la carretera Mella, 809-674-4242. Es el contacto que tú debes marcar ahora mismo. Si quieres usar un traje como este, pero con un seadoben totalmente plano. Bueno, mis caderas y mis glúteos. ¿Sabes por qué? Porque yo sí utilizo el Short o el Capri de Mía Cepeda Baila Greñúa. Aquí tenemos dos de nuestros productos más exitosos en ventas. Es el Short y el Capri levanta glúteos de Mía Cepeda Baila Greñúa. Y todo eso por una simple razón, porque cumplen con todos los beneficios que necesita una mujer para lucir esas caderas, esos muslos y estos glúteos volutuosos. No se marcan debajo de tus ropas favoritas y ajustadas. Debes tener en cuenta que los auténticos tienen esta marquilla o las dos. Ven, ¿qué esperas? Y obtén el tuyo para que luzcas unique y... Está llegando el tiempo de lucir los trajes de mangado súper ajustado, pegado para que pueda lucir esa silueta. Es que tiene que convertirlo a él en tu mejor amigo. Y te lo mencioné, el Short. Oye bien, el Capri. O todas las líneas simples de Mía Cepeda Baila Greñúa disponibles en todas nuestras Fajalandia de la Greñúa. Bueno, hablando de Fajalandia Greñúa, señores, yo voy a iniciar este segmento especialmente... Realmente, porque quiero que ustedes puedan comprobar las cosas que nosotros realizamos aquí en nuestra Fajalandia de la Greñúa. Es hacer el cambio de un antes y un después. Es poder yo trabajar con ustedes y poderle decir, mira, eso es lo que está pasando. Cuando llega una persona con una necesidad, lo cual yo puedo ayudarla, para mí es más que una satisfacción. Porque, mira, hay una chica realmente que llegó desesperada. Pero realmente, siempre que iba a diferentes rutas sucursales, nunca me encontraba. Hasta que le dieron mi número, me contactó, perfecto. Le di a que iba a estar ubicada ese día, trabajando en Fajalandia. Llegó a Fajalandia. Con esa esperación, se casaba nada más y nada menos que su mejor amiga. Ella era la madrina. Pero con esa esperación, porque el traje no le quedaba. La amiga le comentó, pasa con Fajalandia, porque mi traje tiene que ser así y no me queda. Dios mío. Ella realmente me dio la autorización que yo pueda publicar estas imágenes. Por supuesto, respetando la privacidad de su rostro, pues, quiso que tomáramos la imagen, el antes y el después, con su faja. El traje en ese momento no lo llevó. Pero mira, yo creo que tú mires estas imágenes y te voy a explicar exactamente la faja que ya tiene puesta. Ahí, puedes apreciar exactamente lo que ella estaba pasando. Ella necesitaba estar muy bien para ese día especial de su mejor amiga. El traje no le quedaba. Señores, tú puedes observar que aquí en esta imagen están los dos primeros hook o broches de la faja. Es una faja de panty, cachetera, bailareño, así para el frente. Recuerda que yo siempre le menciono, así para el frente es para poder contraer. Cuando la persona, como el caso de esta joven, tiene exceso de piel, mucha flacidez en el estómago, en la parte baja del abdomen, en la parte alta, míralo ahí. Eso ahí, completando la faja. Y al final, mira como ella se ve completamente, como yo pude guardar, ocultar absolutamente todo lo que es esa piel. Porque está pasando por un proceso de perder peso y guardarlo y ya poder lucir espectacular en ese día. Esa faja es alta comprensión. Es una faja acción reductora para contener y mordear todo el cuerpo, especialmente en esas zonas más importantes. Ahí, les recomendé esa faja, aunque el precio realmente yo se lo veo a ustedes, al público, por tan solo $74.99 para que tú puedas lucir. Tanto ese traje como el que ella quiera, porque no le busqué una faja. No solamente por un precio, ¿no? Que ella pueda utilizarlo también para otras ocasiones y evitar que esa flacidez siga cayendo. Pero sí, tú quieres cambiar ahora mismo ese cuerpo y quiere, necesita llegar a un lugar y poder lucir el traje que tú gustes. Entonces, tú llama ahora mismo al 646-6859-153. Pide referencia, sí, para el frente, cachetera, baila, greñúa, para que oculte todo ese sexo de piel, pero que también puedas lucir ese cuerpo con el uso de ella y siga moldeándote. Así es que yo te invito a que pase por cualquier de nuestras fajarán de greñúa. Te lo digo yo, la greñúa, la reina de las fajas, en el lugar donde nunca tenemos limitaciones, pero sí, ante todo, muchas opciones. Y lucirás unique y... Auténticamente bella, bajas la greñúa, con pala greñúa te sentirás segura, bajas la greñúa, y así serás auténticamente bella. Qué bella te encuentro, qué hermosa que te ves, baja la greñúa, te hace lucir muy bien, tu cuerpo es perfecto, tus curvas también, con pala greñúa... ¡Gracias! Gracias.